Y hace tanto tiempo he soñado con ella Pero ella no es ni yo que voy a hacer Señor Gonzalo, mi solita palabra Que no se ha marchado con esta vida Pero antes de darme breve mi partir Y si no regresa voy a enloquecer Y si no regresa voy a enloquecer ¡Vamos, vamos! Y de tanto tiempo he soñado con ella Y de tanto tiempo he soñado con ella Y no he podido olvidarla 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 ¡Duro, duro! Todo el me mata a mi lado Si esto me mata esta pena Dios, ¿por qué no he regresado? Si esto me mata esta pena Dios, ¿por qué no he regresado? Si es que en la mañana extraño tu sonrisa Yo también extraño tu sabes caricia Yo solo pregunto a dónde está su vez A dónde está su amor A dónde está su risa Yo me moriré si ella Yo también extraño tu sonrisa Y no he podido��me Yo también extraño tu sonrisa Yo también extraño tu sonrisa Yo también extraño tu sonrisa La, 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 la... ¡Oh, padre, pico, aguanta! Beso a la china Kevin Kikego Kikoko ¿Y dónde están las mujeres solteras? Hay otra primavera y su amor no llega Otra linda noche muy llena de estrés Dime soledad que voy a hacer sin ella Si me duele el alma de tanto esperar Los tantos recuerdos que dejo en mi vida Los tantos recuerdos tan inolvidables Y me quedaré aquí esperando siempre No pierdo la fe si sé que volverá No pierdo la fe si sé que volverá Dile adiós que regrese Y que todavía la amo, que todavía no lo olvido Que todavía la amo, que todavía no lo olvido Yo me moriré fiel Dios, ¿por qué me mata a mi lado? Siento, me mata esta pena Dios, ¿por qué me ha regresado? Siento, me mata esta pena Dios, ¿por qué me ha regresado? Si es que en la mañana extraño su sonrisa Yo también extraño su suave cariño Yo solo pregunto dónde está su pie ¿Dónde está su amor? ¿Dónde está su risa? Yo me moriré fiel Dios, ¿por qué me mata a mi lado? Siento, me mata esta pena Dios, ¿por qué me ha regresado? Dios, ¿por qué me mata a mi lado? Dios, por qué me mata a mi lado 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 Un aplauso para usted, para usted, para usted.